Moción de las formaciones de la Canaria, que le vamos a saludar con los dos de la Secretaría, rechazando el proyecto e instalación de la línea aérea subcretaria A132, doble circuito de la subestación Manchester, de la subestación Vella Barca. Señor Secretario, ¿viste alguna comisión? ¿Por qué? Establezca la Comisión Informativa del Urbanismo con el evento de la opción de la institución de la política para el evento urbano del 10 y 19 de enero de 2017. Por parte de los clientes, se moción dar cuenta de la moción de la formación de Nueva Canaria, que le vamos a dar un proyecto de San Rondón, del Ayuntamiento de Día, rechazando el proyecto de instalación de la línea aérea subterránea, Mancha, Estrada y Blanca, siendo en su nociación que la función comandida de la línea subcretaria de la Junta de la República. Bien, muchas gracias, señor Secretario. Como son las formaciones políticas que han presentado la iniciativa, no sé si va a hablar en el futuro de todo o en el intercambio de los tres. Ustedes consideren, como quiera que la primera formación política que aparece es Nueva Canaria, le cero la palabra a don Mancha General y luego hagan un placer. Sí, muchas gracias. Si usted nos permite, señor alcalde, yo hablo 30 segundos y los compañeros también querían decir algo. Sí, señor. Simplemente yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión de cuándo se inició este proyecto, eso lo había dado a hablar en el pleno de ese señor Provenya y esa semana pasada. lo que busca aquí Nueva Canaria y el grupo listo completo es apoyar, buscar una balanca más de apoyo para intentar parar lo que no se ha podido parar en las administraciones, porque el proyecto está en su curso y sigue en su curso, a ver si nos tienen en cuenta los apoyos de todo ayuntamiento, del cabildo y la ciudadanía en general, que es la que va a parar este proyecto si tiene la ciudadanía salir y apoyar. Es la única que va a parar este proyecto, por lo tanto, esa es la opinión de Nueva Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Luca de la Sabera? Bueno, nosotros entendíamos que teníamos que estar presentes en esta moción, pues, primero por razones de que estamos hablando de un territorio muy sensible y, entre otras cosas, como bien decía ya el concejal de Nueva Canaria, don Fernández, la semana pasada ya estuvimos acompañando con nuestra presencia entre el pleno de ese señor Provenya y el señor Provenya y entendíamos que, bueno, que no era solo una cuestión de solidaridad, era una cuestión de conciencia. y, entre otras cosas, lo que me gustaría pedir es que esto fuera un acuerdo de toda la corporación porque, realmente, eso, representábamos a los ciudadanos, pues, somos parte de esa ciudadanía, por lo menos, representar, me parece, de situación, pero, además, somos parte de esa ciudadanía y, bueno, pues, esta diría que fuera un voto un año. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Dolá, y el presidente de Nueva Canaria. Muy buenas, yo voy a ser un público más largo porque quiero representar a mis compañeros en su oposición, en Yaisa, que fueron un crítico con todos los partidos. Y quiero que ellas, así, para llegar a los problemas, a veces hay que mirarles los mismos. Pero, y sobre todo en una cosa como esta. Yo no digo otra cosa, pero como esta, yo creo que en un consejo de ministro donde sale un decreto a la aprobación medioambiental de este tema, de este proyecto, en el 2008 no es nadie capaz de poner una negación. Tenemos parlamentarios, canarios, tanto del PP, tanto de Canaria en ese momento, y tanto del Partido Socialista, y no fueron capaces de hacer una negación a ese proyecto. A mí quien me dice, no, es que lanzadores, porque son parlamentarios canarios, que estaban allí, no fueron capaces de hacer una negación a un proyecto de esta índole. Pero es que, aparte, en el 2010, hace una cual en plenaria inglesa. Se manda tanto al cabildo, como al ministerio de industria, como al gobierno de Canarias, y resulta que nadie tampoco hace alegraciones. Pero es que, aparte de esto, el ministerio de industria contesta al ayuntamiento de Lleiza en abril de 2012, donde les decía claramente que no se habían hecho alegraciones en el 2008, en el consejo de ministros, en el decreto, no se habían hecho alegraciones. Pero, aparte de eso, aparte de eso, se decía que para poder hacer esa obra, si querían hacer la sopa errada, tenían que hacer aconte del ayuntamiento de Lleiza. Se dejó bastante claro en el informe de redes en industria en ese momento. Y eso no se contesta por Lleiza. Pero que tampoco se contesta por el cabildo, no se contesta por nadie. Es que el problema es que ha sido dejaré. Después venimos todos a intentar luchar por un proyecto que prácticamente va a pesar mañana. Va a pesar y va a ser muy difícil de parar, porque no se han hecho los procedimientos. Pero es que en el 2014 volvemos otra vez a mandar un informe. Se vuelve a mandar un informe para allá, y resulta que no se contesta, pero tampoco se hace alegraciones otra vez. Entonces, ni del gobierno de Canarias, ni del cabildo, ni del ayuntamiento de Lleiza. El ayuntamiento de Lleiza es lo que me estaba mirando. Y ahora nos vienen a decir, porque es un proyecto que se hizo desde el fase, y vienen ahora a buscar ese fundamento político, es un proyecto que dice que tenía que haber salido a concurso solo, o se tenía que haber presentado como un solo percapar de Lleiza ahora, que el plan insular, no nos vamos a gustar para el plan insular, ni al plan de ordenación de Lleiza en ese momento. Pero que antes tampoco, ni en el 2012, ni en el 2014, ni en el 2008. Y nadie hizo nada. Y ahora venimos todos con la banderita de a salvar Lleiza, a salvarla. Pero vamos a ver, se sabía que eran 53 correctas. Se sabía desde el día que para eso se contestó con un informe y se dijo que el subterramiento no creaba ningún problema en día. Si hizo, se contestó porque se tenía que contestar en ese momento. ¿Y dónde estaba Lleiza? ¿Dónde estaba Lleiza los políticos de Lleiza? ¿Dónde estaba el gobierno de Canarias, la Comisión de Canarias, PSOE? ¿Y dónde estaba el Estado en el 2008, todos los parlamentarios de Canarias que tenemos en una obra de esa magnitud? Que no fuera capaz ningún nacional de nación. Tanto, Partido Popular, eso es. Ustedes no tienen la duda. Ustedes están bien. Que hicieron su trabajo. Hicieron el informe que se tenía que hacer en ese momento y se envió. Pero no está lo demás. Y ahora venimos a pedir el apoyo a todos, a todos, a todos, a Ranzalonte, para que todos partamos a la calle a hacer, a intentar solucionar los problemas que ustedes no han sabido hacer, en el momento que se tenía que hacer. 2008, 2002, 2014, no hay agilaciones. No se hace nada. No se mandó un informe de Lleiza donde se dice tal. Desde el camino, ¿qué apoyo ha tenido? ¿Dónde está ese medioambiente, esa protección del medioambiente que tenemos, esos técnicos que tenemos en el camino que no fueron capaces de hacer nada? ¿Dónde fue esa formación política, coalición canaria? ¿Dónde está gobernada? Lo decían. Y el Partido Socialista. Y todo lo que ha pasado por ahí en el Partido Popular, que también estuvo, y no fueron capaces de hacer una agilación en ese momento, hasta que, bueno, el Partido Popular, dos años, terminaron la copa a los concejales de aquí, porque hicieron su labor, pero se partió, sí. Y ahora venimos a quejarnos de que van a hacer las torretas. Claro, y empezarán mañana que van a hacer las torretas, claro que sí. Es que ahora no hay nada. Nosotros vamos a dar apoyo 100% siempre, porque siempre hemos apostado por el medioambiente y por las energías renovables. Eso lo vamos a apuntar. Pero ahora, que ha habido los dejadeles de función de los políticos públicos que hemos tenido en todos los clases, eso está claro. Y ahora ya no la ha ocupado un solo, que hasta ha firmado un documento. Pero, y todos los responsables, hemos volteado a una persona, a un director, porque ha firmado un documento que viene realizándose en el 2008. Y lo ha firmado en el 2016 y le vimos que es que, ahora, nos echamos todas las culpas a esa persona. Hay que ser un poquito cívico y yo creo que tenemos que pasar, nos hemos pasado un poco, y ahora le llamamos todos, nos echamos los balones fuera y le llamamos la culpación a la misma persona. No, no, la culpa es de todo, porque no fueron capaces de hacer alegraciones y de protestar, sabiendo que estamos en una vida protegida. Es que es un paraje natural de los bajajes. Es que es triste que no sea el atacado no hay que atacar, no es un destaco, para las cosas es importante. Pero ahora, para venir y llegar a un pleno en el Cabido, va a probar, poner un impuesto de dos céntimos, o va a subir a los suelos, va a subir la bala, y va a este proyecto que realmente es lo más importante en muchos años. Eso va a ser el lanzador, y nosotros vamos a hacer una relación. Bueno, lo apoyaremos, terminaré ya, pero es triste que tengamos que pedir a los ciudadanos lo que lo apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eduardo. Aquí tenemos ya, creo que los tres, el Grupo Socialista. Luis César Reyes, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Nosotros en esta opción o propuesta, que tenemos parte de estos grupos del Grupo Médico o de la Corporación, vamos a votar favorablemente porque entendemos que todos los proyectos que sean soterrar líneas, que sean de alta opción como de baja opción, que es, en definitiva, lo que solicitan en este momento diferentes partidos políticos o diferentes administraciones soterrar para evitar el impacto visual. Ya este grupo municipal presentó una noción en el año 2016 solicitando que se hiciera un estudio y un proyecto en el municipio de Tías para sobrevivir todavía aquellas líneas que quedan aéreas en el municipio, en la que hemos estado rechazado por parte del Colegio General y del Partido Popular, y esperamos que esa actitud cambie en el día de hoy y se elabore ese proyecto, además de responder a esta iniciativa que presenta el grupo Médico, y también a la iniciativa que están tomando diferentes partidos para soterrar las diferentes líneas en este caso, en el municipio de AESA, pero seguimos insistiendo de que es necesario en Tías también hacer el proyecto, no estamos diciendo que se ejecute, sino hacer el proyecto para que Tías quede libre de ese impacto visual en el futuro de este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene una palabra por parte del Grupo Popular, Saray Rodríguez Arrocha. Bien, yo creo que los motivos de esta misión han sido ya finalmente expuestos, y yo creo que todos coincidimos en lo mismo, y el partido del Partido Popular también está apoyado en la parte del Grupo Popular, y como decía don Nicolás Saledra, pues, que hace un acuerdo unánime, como así ha ocurrido en los trabajos en las instituciones musculares, pero que esa reivindicación, pues, cobre como mayor esfuerzo. Muchas gracias. Tiene la palabra la voz de Jair Rodríguez Arrocha. Gracias, señor García. Bueno, yo, obviamente, como ya empecé un día en los medios, como me preguntaron el mismo día que me presentaron la moción, pues, voy a votar a favor de esta moción. Me parece que el impacto visual, más que ambiental, por lo general, en la movilidad, supuestamente la actitud de la norma, sería mayor servicio a los cerrados que a él, pero no obstante, pues, yo entiendo que el camino de estos cerrados no es lógico que en este siglo XXI que estemos tratando de esa torre también de los años. Tampoco en el proyecto está claro de que se van a hacer sustitución por las otras, o van a quedar esas nuevas también instaladas. Y también quiero decir que estoy de acuerdo con José Miguel de TV Cría, que estoy de acuerdo con el único, en que en todo este proceso, que en Viqueza del 2008, ha habido bastante generación por muchas, por muchas personas. Y que ahora estamos en entrenamiento, que no es un proyecto de coalición, que no fue un proyecto ni siquiera ahora mismo del director del año, que va a haber tocado firmar el permiso para las autorretas, pero con todos los informes favorables, que es lo que tiene que hacer hoy firmar, si no tienen un momento que había dado otra, podía haberlo regresado en ese momento, que era un poco extremo de eso. Y así que, como preguntaba don Nicolás también, pues, yo tengo que decir que se da un acuerdo institucional y de todas las instituciones de Lanzarote por el luchano, para evitar que Pérez de Viqueza haga lo que quiera en este año. Gracias. Gracias por la intervención. Bien, procedemos a votar este tipo de presentación. Votamos, por favor. Resulta aprobado por unanimidad.